Paraguay suena Un poeta muy famoso Arte Winner Etaiteñe y boté El Japó o Paisa Guava De Yurú, Penén, Aaba Biso, Cuerra, Guayta Nereico Palomita A entero mi cuñacuela Es curunduto y saiteba O me enebe tu pan Permiso que mi llambay Se coro y pollo premita Como homenaje en tu vida Pura gay de lomo mora Nereico Mareñen Chegá A coche de Aicoaba El pueblo nereico Paban de virtud Nereico Beine de Mar Por casa Lidia Mariana Nereico Tipo Naba Eta superescribí Ojo vivende que fui Te saga una ñuaba Opeine de napeuma Umi loco y huirai Permiso jayen A je ibo nerendawi A beijaya Iotopawi Ese corazón cojorí Pueblos como tú, paisa la vida a pehar y Peño y más en el agua, y pura en el de Beguara Pueblos como tú, paisa la vida, y pura en el agua, y pura en el agua Pueblos como tú, paisa la vida, y pura en el agua, y pura en el agua Pueblos como tú, paisa la vida, y pura en el agua, y pura en el agua Pueblos como tú, paisa la vida, y pura en el agua, y pura en el agua, y pura en el agua Pueblos como tú, paisa la vida, y pura en el agua Pueblos como tú, paisa la vida, y pura en el agua, y pura en el agua Pueblos como tú, paisa la vida, y pura en el agua, y pura en el agua Pueblos como tú, paisa la vida, y pura en el agua, y pura en el agua, y pura en el agua Pueblos como tú, paisa la vida, y pura en el agua, y pura en el agua Pueblos como tú, paisa la vida, y pura en el agua, 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 y pura en el agua Llegas en Maracá, lo y cobran los pura ney Están amando lo que ve y los de acá, yo le ignoran Así pepe y nato pa, pete y se gusta la ya no haza y va ni una raya, pete y tan capona Upepe y jale voy, aje y sa y supe se queme, je giro se apu y sa y te pe, ne ma eran te cosé Apepe y jale vete, aje sa que te que te, se el corazón se llope Aje sa sente y supe Apepe y jale vete, aje y supe se appu y sa que te, se el mentorship y se el optimization Había sido si costilla mo' penanaca, esa De esa cosa, pues, gente, la Niña, 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 ¿sé? Elanaremos, ay O no hay que a los gendú Señor, te extrañando Ajá y jujá y chupén Hoy me coja los viéte Si el colom no me tepe Hoy me coja mis tépe No como hay más moé Uy, ay, 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 alcova de cen Ay, 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 ay La otra, ay, 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 ay Si el colom no me tepe Uy, ay, 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 ay Se me irá a Yujú Adiós morena, no es por ahí te Se empurraje y lejendo y pajar Adiós morena, no es por ahí te Se empurraje y lejendo y pajar Adiós morena, no es por ahí te Se empurraje y lejendo y pajar Ay, meja, ahora, mi mombre Daí, catubeira, moya lluesa Umi, recuerdo, y triste, beba Era, ja, uca, se ve, se cama Ay, meja, ahora, mi mombre Daí, catubeira, moya lluesa Umi, recuerdo, y triste, beba Era, ja, uca, se ve, se cama Umi, recuerdo, y triste, beba Umi, recuerdo, y triste, beba Umi, recuerdo, y triste, beba Cagalú, cuara, yo y que Quien era el papero, pensamiento Distancia, lagra, pero imagina Umi, recuerdo, y triste, beba Umi, recuerdo, y triste, beba Umi, recuerdo, y triste, beba Que los cumplan Feliz Que los cumpla Feliz En tu día Dichoso Que los cumpla Feliz Felicidades En este día Que tu destino te brinda siempre Felicidades De un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre En tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Gloria enjollada De realidad Y que tus sueños También reciba De un tierno beso De felicidad Felicidades En este día Que tu destino te brinda siempre Felicidades De un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre En tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Gloria enjollada De realidad Y que tus sueños También reciba De un tierno beso De felicidad Que lo cumpla Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz En tu día Dichoso Que lo cumpla Feliz Roy pota Roy pota De vea Roy pota De vea Con de Habra Motire Roy pota De vea Serrubita Mira Cuá Por ahí Te va Mamopa Hoy me va Derejo De mi Buena Pilla Ge Y se Y un Capot Tamacone Por Es Cume Serrubita Mi Buera Mi Mamaba Co Ape Ape Pe Mamopa Hoy me E I Pe Ye Serrubi Rupi Ma Ema Súper Nere Me Baby Jumpe Sendive Serrubi Rupi Ma Ema Súper Nere Me Baby Jumpe Sendive Música Ma Súper Nere Súper Baja Estrella Mi Tire Puro Moyo Ya A tu Pase Habla Pecero Bo Y Bander O Valle Suba Lo Adora Bajan Gua U Pe Gui Ya Se Ba Tutor Pa Te Pe Por A I Jumpe Bajan A Itapere Serrubi Tammi Pote Kuruga Mamopa Se Yarare Horacane Serrubi Tammi Pote Kuruga Mamopa Se Yarare Horacane Música Música Tere Tere Sanzapujan Nete Buita Por A Por Bajan Y Gua Bajor Az Se Pomopo Ibepe Ayara Jai Pua Amo We Hangua Corazo Kangu A Nagare Mamdo Loh Que Sabe Iba Mamopar Ibe Vase Rubi Tammi Kupan Ami Misero Esa Esa Ban En Ibe Ibe Se Vise Rubi Tammi Kupan Ami Misero Esa Esa Ban Ibe Ibe Se Vise Vise Rubi Tammi Música A Una Dama Formoselle Apuraje Y Tamante Rubia Bóveda Jajé Cuñacaria Irangüé Hoja Y Juj Y 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 Azuba, pretendiente Oicuaba, esta millo Quebranta La famosa, mi querida La java, siete árboles A cantina o rematar Pura gente, bojetea Como hijo agradecido De amigo catalino A eteba, me menbú A u bagu y pendeci Ni a Antonia, yo a sape Hoy me nepe, amo y vape De la pera, un huevotú Santorino, a Rubén Blanca, Nelly, Jorge, Nina Y su nirente cojina Pero me oye preocupa Tu ya gobe, doy pota Esa y mi opa y te ara O a que me ve y ara Tu van a tu joan guá Música 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 Asarons y saltos de calma. Ahora la verdad es que no hay qué hacer. Al cabo de ants de calma, los que ven, los que ven aquí, los que ven en adentro. Aba a popeñe mojar un capazo Itacua, pico y de fran Vita y suri, ma e mon buru, manabe quitte, ura y seite Ita le visu, fudu y bonotin, o minbiasu, de prie y seite Ita le visu, ma e mon buru, manabe quitte, ura y seite Ita le visu, ma e mon buru, manabe quitte, ura y seite Ita le visu, ma e mon buru, manabe quitte, ura y seite Aba a popeñe mojar un capazo Itacua, pico y de fran Ita le visu, ma e mon buru, manabe quitte, ura y seite Beina, anase, yurubi, de jenduta y paite Ita y tema, coi, bui, ani, de ño, que cereza Ita le visu, ma e mon buru, manabe quitte, ura y seite Ayújú, vamos, es obvio, te veré, te veré, te veré Oye, que cuervo, cuára cuna, ve, ay, se arrancó, ve Y ahí tengo en mente pupe, y manguare y salle Oye, que detalle guapú, a salle, cubuera, pupe Ay, le sé de puca, pupe, pero pa' ir cuco, sé tu Upe, no sé suspirar, de tanto pe, abu, abu Ay, no, me sé capaz de empejar, sin una, mi Si el corazón y piripiri, me doy, miro, ay, oa Oye, cuára y uña cambia, oye, se llama en mí Música Upe, intén, de molejú, y ya mueva, se ve Otro, intén, de perseguía, se le llama en mí Quebrantó, abu, abu, se le cobe, oya, oí Escapada, ñe, hundí, y por tu, y le, por el Peina, ángase, yurú, y de jendú, caipa, y te Marabe, hijo, besen de, si ya puta mandan en mí Porque te naceré ju, y me da hipotanta y a perder Aéne, hermano, me da hipotu, y le, por el Ayer pa' ir por amo' mi pra' cuñá' Ay, bota' este sema' era uní Ba' esa tambora' eh Ayer ta' ser aicumí Ayer pa' ir por amo' mi pra' cuñá' Ay, bota' este sema' era uní Ba' esa tambora' eh Ayer ta' ser aicumí A moñene, ajetumbane A ajupine se llevan a din Aupe, mamó, ajajape, aguera, janea de ese nivel Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video